Hola chicos, casualmente no he llegado a la transmisión de radio, ¿me puedo unir a vosotros para darme un paseíto? Sí, nos hemos estructurado rápido, ¿vale? Gracias, gracias Yo de casualidad voy contigo, ¿vale? Sí, claro ¿Vale? Es penitenciaria de Roswood, primer piso, despacho Hay que escoltar al director para salvarlo Hay muchos zombies presos, tanto dentro como fuera ¿Vale? Esa es la misión, escoltarlo ¿Sabéis dónde está la cárcel? Sí, sí A tomar por culo, eh A tomar por culo Sí, hay que irse ya Vale, vamos a estar A tomar por culo y el camino de acceso es una puta mierda, o sea, en plan, putísima mierda Vamos, que tú estás feliz de irte, ¿no? Sí, así es El camino es una mierda El camino es a través de un bosque, con un camino que es casi no transitable Coged un coche que pueda ir por eso, ¿eh? Por un 4x4 Creo que se está refiriendo realmente a la zona militar y no es la zona militar, es la penitenciaria Que no tiene un camino tan terrible Claro, claro No, no es donde tú dices, 13 ¿Cómo? La que tú dices está al... Este chaval parece que sabe ¿Tú quién eres? Nada, nada Uno que se pasó por aquí Ah, vale 13 Venga, paramos aquí Vale, está guay Las manos las tengo Se acercan zombies Se me muerden en una mano, me pega el sila Muchos zombies por el ruido de August, ¿eh? Cuidado Venga, tú me libera la espalda, ¿no? Yo te libero la espalda, August, tú tranquilo Ok, venga Yo quiero uno detrás mía todo el tiempo, ¿vale? Sí, sí, estoy yo, estoy yo Venga, pero separadito, separadito No pegue, no pegue Cuidado con el fuego, amigo Repito, cuidado con el fuego, amigo Cuidado con el fuego, amigo, sí Yo quiero que alguien me mire la espalda, exactamente Que me mire para atrás directamente Tranquilo, estoy yo No, 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 no ¿Pero qué coño? No puede ser ¿Qué ha pasado? No puede ser ¿Por qué? ¿Habéis conseguido salir todos de ahí dentro? No, yo este no Frigo mordido Frigo Madre mía Tomad lo que tengo Si queréis, antes de morir, intento pillar la M16 ahí dentro ¿Pero habéis encontrado algo ahí dentro? ¿Qué habéis encontrado? Yo he encontrado un montón de cosas, pero a la persona que en teoría buscábamos no Mira, eso es un laberinto, he dado vuelta por todos los sitios, sorteando los... Hay un maletín en una mesa Tomado, doy el rifle Hay un maletín en una mesa Ahí lo tenéis Que me tira la desespera por una ventana Yo no... Pues tú has ido por la ventana y yo he ido por el pasillo de al lado y he llegado aquí no sé cómo Eh, ¿qué más queréis? Eh, os doy... No, Mg, obviamente a ellos no les voy a decir, pero hay un maletín en una mesa Eh, Frigo, aunque yo sé que lo quieres hacer para arriesgarte, pero si te espera a que descanse yo voy contigo a intentar ayudarte para recuperar las cosas que hay dentro No, 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 pero ¿para qué vas a morir tú? No entiendo Que no, porque yo quiero que también salgas y de ahí si te mueres te saco el cuerpo Es una... Bueno, si quieres hacer eso, vale Vale, vale Pero necesito dormir Es que no me queda mucha vida, eh Pero una cosa, si me voy a quedar aquí, dejarme alguien un arma cuerpo a cuerpo que no sea afilada En plan un palo, un palo me sirve Sili, ¿qué quieres? Yo llevo una tonfa, si alguien tiene una tonfa me hacéis el favor Juste, muchísimas gracias por la raid Tengo un bate de béisbol a mitad ¿Para qué lo necesitas? Porque quiero tener algo para defenderme porque Bitonfa se ha roto ¿Te doy el bate? ¿Quieres el bate? Es que el bate es de dos manos, yo tengo entrenado de una mano, con eso mato enseguida Yo tengo un palo de hierro Aquí hay que hay hacha de mano, eh Sili, esta palanqueta es la palanqueta de mi vida Me ha acompañado desde el principio, te la regalo Yo tengo otra palanqueta Voy a ver, haré lo posible con ella Es una cosa muy fuerte lo que te estoy dando, eh Muy bonito Muchas gracias, voy a hacer lo posible con ella Venga, Zorman, entra Voy Recordad que en el coche de allí tenéis el cuerpo, eh Esto está guapo, investigar la cárcel, ya limpia O casi limpia Con una linterna a las 4 de la mañana No da vibras del vídeo, los típicos vídeos de... Los típicos vídeos de ir a una mansión Encantada Por la noche Qué guapo, tío Eso es alguien De estos Lo he encontrado Es frigo Es frigo, Adri He encontrado a frigo Hay que sacarlo de aquí Vale, tengo que salir de estos ya Cargar cadáver Vámonos ¿A quién? ¿Qué cadáver he cogido? Me cago en... No, no he cogido el cadáver Vale Vale, ahora sí Vámonos Porque antes de esta serie tuve otra idea Que era de dos comunidades Pero ya obligaba a la gente A tener que ir con un bando Y no me gustó No me... No me... Pensándolo mejor luego No me gustó tanto Cómo funciona esta serie Para mí Yo creo que es La medida perfecta ¿Qué hago con...? ¿Qué hago? ¿Me lo quedo yo? Tampoco tengo balas Del 5.56 Ah, una recortada De la SJ 88 baras de 5.56 Cargador de 5.56 Lo siento Literalmente Lo siento O sea... Lo siento Literalmente me lo merezco Y me da pena Pero me lo merezco Le pusieron un globo Y está en la entrada No lo han enterrado Que no es mentira No me lo puedo creer Dios Ese es Yuste Ese es Yuste Venid aquí, anda Hay que limpiar esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es Encuent VERY Es Encuentra La Total La 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 Es Es Voy a poder llegar a Yuste Yo creo que este es Yuste No lo entiendo No tiene llavero Tiene coles Lo es Pero no tiene llavero Si tiene 10 coles Entonces podemos asegurar que este es Yuste Que iba con una gorrita de minero Una mochilita escolar Este es Yuste Es que si no tienen llavero Yo no puedo saber quién es cada quien Pero ya está Mira Un motor Con ruedas Básicamente Hombre esto es rollo muy juego de tronos Porque la gente que los ves que van a llegar al final No está llegando ni uno al final Yo es lo que os digo Si la serie está quedando muy bien Pero es cierto que A mí es el que me toca joderme Yo lo he dicho ya muchas veces Y es como lo siento A mí es el que le toca joderse Porque estas cosas es que no las hace la gente Yo hago las cosas que me gustaría jugar yo Pero si las hago yo No las voy a disfrutar La serie le ha ido muy bien A la mayoría de los que estaban dentro Y le ha visto mucha gente Me alegro mucho por ellos Pero yo por ejemplo Voy a morir ahora Morí Morí Así que quiero que Quiero que esta tumba sea la mía No pasa nada Esto tiene que pasar en algún momento Estás bien Estás mareado Yo ya estoy mareado Ha sido por estúpido No se os ocurra quitarme mi ropa Ni de coña Nada, nada ¡No vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver A ver Técnicamente se ha caído dentro de la tumba Pero no es que no nos puede ponerlo en el estudio Ay Dios mío Madre mía tú Pero Sili Sili está bien Sili está bien Como me quitéis la ropa os mato Volveré y os mataré Necesitante depresión Sili está bien Técnicamente se ha caído dentro de la tumba Día de la tumba ¡Gracias!